Muy buenos días, señores periodistas. Es un placer tenerles esta mañana a ustedes. En primer término quisiera expresar el nombre del Gobierno Nacional nuestro especial agradecimiento al Canciller de la República Federativa Brasil Embajador Mauro Vieira por haber aceptado esta invitación oficial y nos honra con su visita a nuestro país, siendo uno de los primeros países que está visitando a la región. Creemos que estamos convencidos que la visita del Canciller Vieira y Paraguay viene para estrechar aún más y profundizar aún más las excelentes relaciones que hoy vive la República de Paraguay y la República Federativa Brasil en los diversos campos de nuestras relaciones. Esta mañana fue recibido en una audiencia especial por el señor Presidente de la República, el señor Horacio Cartes, a quien transmitió los especiales saludos de la señora Presidenta Dilma Rousseff, así como la invitación para que participara de la próxima Cumbre del Mercosur, oportunidad en que transmitirá la presidencia por témpore del Mercosur a la República del Paraguay. También durante la reunión con el señor Presidente se han buscado temas que hacen al ámbito comercial, al ámbito educacional, así como otras áreas de importancia para el desarrollo de nuestras dos naciones. Hay un tema que lógicamente consita una atención. Nosotros queremos empezar en el primer término, señor Castiller, nuestro agradecimiento por toda la cooperación, todo el acompañamiento que su gobierno tuvo con relación a la detención del prófugo en la justicia paraguaya, Neneco Villalba, y expresarle también el reconocimiento que tuvieron con nuestro embajador, el embajador Cáceres, en estas circunstancias, y las labores que también de la asociación hizo el embajador Felicio. Muchísimas gracias, señor Canciller. Sabemos que este es un tema que tiene una sensibilidad nacional, pero el gobierno del Presidente Cártez, como él mismo le transmitió, está interesado en que sea sometido a la justicia paraguaya a fin de que pueda realmente cumplir con las responsabilidades que tiene ante esta situación. Así que agradecemos, señor Canciller, esa cooperación que hemos recibido del gobierno de Brasil y entendemos las circunstancias y el procedimiento legal que nos espera en el Estado Federal de la República Federativa de Brasil. También hemos pasado revista a temas que para nosotros como país mediterráneos de vital importancia, cuál es el tema de infraestructura. El puente de la amistad está ya a punto de ser concluido. La renovación a que fue sometido después de 50 años, sabemos que ha causado dificultades o algunas ansiedades en los usuarios normales, pero comprendieron y entendieron que era una necesidad la renovación del puente a los efectos de contar con todas las seguridades y garantías necesarias para su utilización. También hemos analizado la próxima reunión que se realizará en mayo del grupo de monitoreo comercial entre la República del Paraguay y la República Federativa de Brasil a los efectos de avanzar en todo lo que implica nuestro relacionamiento comercial, el acceso a mercados, el estado del intercambio comercial entre nuestros dos países y con un adictivo muy importante, que será la participación del sector privado en esta reunión de monitoreo a fin de escuchar también sus posiciones, sus inquietudes para encaminar y encontrar soluciones que lógicamente ambos países están decididos a llevar adelante y a encontrarlas. También hemos conversado sobre la reanudación del grupo 2 más 2, que son reuniones bilaterales que se llevan adelante entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, más los ministros de Defensa. Oportunadamente se fijará una fecha para la reanudación, teniendo en cuenta que es necesario una situación en que el mundo vive hoy una amenaza constante, si bien son situaciones extremas geográficamente, no podemos estar nosotros ajeno a lo que pasa al mundo y la participación en el mundo multilateral, veamos países en todo lo que implica la seguridad y la paz internacional. Por último, yo le quisiera señalar que un tema de la mayor importancia para la zona fronteriza a fin de ir generando una nueva expectativa para esa región, hemos conversado con el canciller de Eira, la incorporación y la reunión dentro también de este grupo de monitoreo comercial, la forma como darle mayor impulso a todo lo que implica la cadena productiva, sumarse en el sector empresarial nacineño con el sector empresarial paraguayo, a los efectos de generar esa incorporación productiva, que sin duda va a traer beneficio para ambos países, y en especial para nuestro país, porque estaremos generando nuevas fuentes de trabajo, nuevos empleos y que sin duda es la única manera donde vamos a ir reduciendo la pobreza, porque con asistencialismo permanente no se reduce la pobreza, es una situación temporal para ir encarando los desafíos y este es un compromiso muy importante que hemos hoy conversado y acordado con el señor canciller. Yo quisiera pedirle al ministro Eira que él también le pasara a ustedes la visión de la reunión y señalarle que se ha realizado en un ambiente más que cordial y más que amistoso. Muchas gracias, señor canciller y estimado amigo, el profesor Mario Gonzaga. Antes de todo quiero agradecer muy sinceramente la invitación, la moncosa para venir a la asunción, para mantener esta primera reunión de consulta bilateral, de las que mantengo desde que asumí las funciones de ministros de Relaciones Exteriores del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Quisiera también agradecer profundamente el honor de la reunión que estuve con el presidente Horacio Cárquez, ocasión en que, igual que en la reunión que decían que cerramos, discutimos temas de gran interés, de gran relevancia de la relación bilateral. Yo transmití los saludos de la presidenta Dilma Rousseff, al presidente Cárquez, y sobre todo también la invitación para quien venga a Brasil a asistir y participar de la cumbre, la próxima cumbre de Mercosur, ocasión en que la presidenta trasladará al presidente Cárquez la presidencia pro-temporal de Mercosur en el segundo semestre de este año. También transmití a la presidencia de la saga o una invitación memorial para que venga dentro de las posibilidades de su agenda, pero sobre todo que sea antes de la cumbre de Mercosur, para que venga también una visita a Brasil, para que podamos seguir analizando los temas de la relación bilateral. Quisiera decir que la relación para Brasil, la relación con Paraguay, es estratégica y es central y es importantísima. Queremos seguir, como la agenda y las palabras del presidente de la saga demuestran, seguir profundizando nuestra relación bilateral en todos los segmentos. Hemos estudiado y hemos discutido la cuestión de la integración de infraestructura y logística, hablamos sobre la renovación del puente de la Amistad, la construcción del segundo puente y también de otros puentes que son necesarios y que vamos a seguir trabajando.